Bueno amigos, pues ya para finalizar este repaso por las más importantes ROMs que hay ahora mismo sobre Jelly Bean oficial de Samsung, vamos a finalizar con esta ROM, vamos a ver su nombre, acerca del dispositivo, y vemos que se trata de la Joel Droid S2, y está basada también en la XXLSJ oficial de Samsung, Android 4.1.2, aquí lo vemos, bueno, como reseña decir que esta también lleva incluido el tema de los accesos directos de Multiwindow, es decir, podemos trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo, por ejemplo, esta es una aplicación nueva que viene con, bueno, se me ha ido, que viene también con el Samsung Galaxy S3 y el Samsung Galaxy Note, el Paper Artist, podemos coger fotografías, etc. Esto es una aplicación que lleva esta ROM, también podemos ver, por ejemplo, pues no sé, los vídeos, bueno, esto es lo multiventana, que lo hemos visto ya en vídeos anteriores, por ejemplo, en la Omega ROM, que ya lo lleva incluido, también, y como veis, podemos trabajar perfectamente con varias aplicaciones al mismo tiempo. Podemos girarlo y podemos verlo, una a la izquierda y otra a la derecha, una arriba y otra abajo. Y pulsando aquí en la barra de medio podemos intercambiarlas, ¿veis? Cambian de una de lado, o podemos darle a este otro botón para verla a pantalla completa cualquiera de las dos. Y podemos ir cerrando cada una de las aplicaciones hasta volver a nuestra pantalla principal. Bueno, los botones son también los típicos de la ROM Stock, lleva también el control de brillo. Y respecto a ajustes de sistema, también es el menú típico de la Leac oficial de Samsung, exactamente igual. Decir que el funcionamiento, la verdad que no puedo mentir, no la he probado todavía. He leído sobre ella y, bueno, la ponen como que está muy bien. Y en cuanto a descargas, parece que está bien posicionada. Ha tenido bastante aceptación y para el poco tiempo que tiene, pues la verdad que la está descargando mucha gente y la están probando, con lo cual eso nos da una idea de que si en XDA la están probando mucha gente, pues bueno, tendrá buena prensa y será buena ROM. Bueno, pues aquí, digamos, finaliza la saga de las ROMs que son oficiales de Samsung, basadas en la oficial de Samsung. Y, por supuesto, cuando salga alguna buena, siempre y cuando sea interesante y buena ROM, yo la publicaré aquí en vídeo para que tengáis la opción de probarla y la opción de instalarla en vuestro terminal. Como siempre os digo, os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el link para que podáis entrar en la página de esta ROM, leer todo lo que pone sobre qué es lo que lleva, kernel, programas que lleva, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues, como digo siempre, espero que haya sido de utilidad y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!